Defender un país Que aprendí a querer Porque termina Cuyo entre cadenas Y un canto de amor Acaba en llanto En tanto, tanto llanto Aprender a vivir Entre los dioses y no fobo Crocero Es odio que es para sacarme yo De mi origen pueblero De que valió poder en alto En lo más alto Mi bandera altanera Si el premio que recibo Sin motivo es una larga condena De que valió me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema De que valió me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema Prueba de fuego De fuego Sumo y resto Y no he ganado Y en la cárcel me han matado Con testigos preparados Prueba de fuego Prueba de fuego Mi derecho me ha violado Cuando mi único pecado Es servir Quien me ha humillado Prueba de fuego De fuego Este hombre es cuando fallas La verdad busca sin bañas No manches a otro Compatrañas que te dañas Prueba de fuego Me mostraste indiferente Sabiendo que eres inocente Por esa acción indeceite No te va a seguir No te va a seguir Mi gente Prueba de fuego Ay que prueba De fuego Riqui piquito Tocotín Tocotín Prueba de fuego Falsa abusación De fuego Trunco mi libertad Prueba de fuego Destrozo mi corazón De fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Dijo que no y siempre lo niego De fuego Atropello sin razón Prueba de fuego Hay que prudentar De fuego Si cualquiera sufre de corazón Yo se los dije ¡Ja! Prueba de fuego Las cosas que suelen pasar Prueba de fuego Yo me tengo que quejar Prueba de fuego Ya no puedo ni cantar Prueba de fuego Y ya, ya, ya no sé qué pensar Prueba de fuego Prueba de fuego De fuego, de fuego De fuego, de fuego Prueba de fuego Yo digo que no y siempre lo niego Prueba de fuego 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 Prueba de fuego